Bueno amigos televidentes, vamos con esta información. Presten mucha atención porque Estuardo Rallón, relator sobre los derechos humanos de los privados de la libertad de la CID y otros delegados, visitaron el centro regional Guayas y la cárcel de mujeres en Guayaquil, pero no ingresaron a la cárcel donde se registró la última masacre. Según el comisionado, aún hay limitaciones en materia de seguridad penitenciaria. Fueron cuatro horas en las que conversaron con autoridades y privados de la libertad. Tras la masacre del 12 de noviembre en la cárcel de Barones, número uno, una delegación de la Comisión Interamericana entró al centro zonal ocho y a pocos metros, militares ya controlaban los techos de los pabellones en la penitenciaría del litoral. De que el Estado debe de tener todas las condiciones para resguardar la vida y la integridad de las personas a su cargo y alrededor de ella hay una enorme tarea por realizar. En esta cárcel de máxima seguridad permanece uno de los líderes de los choneros, quien cumple sentencia de 34 años. ¿Hablaron con José Macías, alias Fito? No voy a entrar en detalles porque vamos a dar los detalles y pronunciamientos. Al final, lo que va a privar en el informe de la comisión es una valoración técnica. Mientras, hijos, familiares y el abogado de John Campuzano, implicado en el caso Ispol por presunta falsedad de información bursátil, exigieron la atención de la comisión. Fueron los dueños y se retiraron, se fueron, lo cogieron de su casa y se lo llevaron sin encontrar nada. Y existiendo la posibilidad de que se pueda presentar vía electrónica la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A bordo de un bus del que solo se bajaron para entrar a la cárcel de mujeres, donde permanecieron otra hora. No entraron a la cárcel de la masacre por motivos de seguridad. Básicamente, hicimos un recorrido que nos permite recopilar información. Recuérdense que nosotros hacemos una evaluación técnica. De inmediato al centro, a una breve entrevista, también de carácter privado con el gobernador. Y luego a la Defensoría del Pueblo. Hay una primera, digamos, reconocimiento en relación a la versión oficial. Y frente a esa versión oficial, un contraste con lo que podemos decir desde sociedad. Finalmente, el abogado e hijo de John Campuzano también fueron atendidos. Que las conclusiones y recomendaciones saldrán en 10 días, luego de dos semanas de una aparente calma. Tras la noticia de un secuestro. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Bueno, pruebas al canto. No puede ingresar a la cárcel, ¿cómo puede ser un informe? Vía telemática, se van a conectar vía telemática con los señores prisioneros. Lo van a hacer solo porque, yo creo que ahí adentro están comiendo pan con queso. Creo. No, también le dan mortadela. Ah, mortadela ya. ¿Y qué toman? Agüita. Ah, ya, sí tienen agüita. ¿Es así como van a hacer la evaluación? Aquí está lo que está pasando allá. De lejos. En papel. Aquí está lo que está pasando. Ah, sí, aquí está. Tome. Aquí está lo que está pasando. No nos peinan, no nos dejan cortar las uñas, nos sacan la lengua cuando salimos por las ventanitas, nos insultan cuando sacamos la cabeza. Pero alguien me escribe, ¿no? No, hermanito, me dice, no es para eso que han venido. Sí, no, ¿para qué? Ellos han venido a dejarnos un regalo de Navidad. Ya vas a ver los que van a salir de la cárcel, me dijo. Así me dijo. Aquí está. Bueno, ¿cómo puede saber si vinieron a palpar las uñas? No sé, pero me dice que ya van a haber sorpresas, que van a salir algunitos de la cárcel para pagar favores. Eso me dice aquí esto. Un amigo que me escribe. ¿Y favores de qué tipo? No sé. No me pregunte que me compromete. Yo también. Yo solo soy, este... Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Dice, a ellos vinieron, es para amarrar los favores que tienen que pagar. Nada más. Y ya te van a dar la sorpresa, así te van a mandar un paquete con los que van a salir en libertad. En pre-libertad. Supuestamente. Supuestamente. No tienen por qué reunirse privadamente, señores. Porque esto es público y nos necesitamos conocer todos. ¿Qué sacan reuniéndose con las autoridades privadamente? ¿Cuáles son las cosas privadas que tienen que conversar? Si se supone que son de libre... Ellos son de libre opinión. ¿O no? Claro, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vienen de otros países. Yo también me pongo a pensar, digo, ¿no? Sí, ¿no? Este, son personas que vienen de otros países y han de estar aterrados y no quieren ingresar tampoco porque no hay seguridad. Es que no lo dejaron entrar por Roselena, este Allison. No entraron. No quisieron entrar por temas de seguridad. No, eso lo dijeron ellos. Ay, imagínate. O sea, ellos no pueden entrar por temas de seguridad. De seguridad. Entonces, ¿cuál es la opinión que usted tiene de un sitio al que no puede entrar? Al que no conoce, al que no palpa. Al que no conoce, al que no palpa, al que no ve. Oiga, esto está como la revisión técnica vehicular que es al ojo y la otra que sí es con todas las de ley. Oiga, ese foco está bonito, pero no prende, no importa, pero está bonito. Déjelo nomás, pasa. Ya, por encima. Pasa todo bien. Esas llantas están torcidas, pero están, vean, que tienen cauchito. Ah, sí, déjela nomás torcida, no importa si se boca por ahí. O, ¿sabe qué? O como el chavo, mire la televisión, pero nada más no la prendas. No la prendas, sí. Así le regalan a alguien un televisor. Ahí te lo traigo, mira que es de 95 pulgadas, ¿ah? Ah, ya, mi amor, para ver las películas. No, no lo prendas porque se daña. Pero, ¿sabes qué, Hugo, con respecto a este tema y Rosalena, que es lo que desconcierta? Ajá. Que viene Zutano, Fulano, Mengano, pero hasta ahora nadie dice, hablan de, sigan hablando de estudios, de evaluaciones técnicas, pero nadie pone sobre la mesa este papel de la solución. ¿Y cuánto ha costado? Imagínese. ¿Cuánto cuesta la avenida de estos señores? Claro. Porque eso lo paga el Estado, ¿ah? Claro. O sea, no el Estado que somos, o sea, el Estado que somos todos. De la plata de nosotros se paga eso, de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿vienen a qué? ¿A pasear? ¿A comer en buenos hoteles y a dormir en buenos hoteles? ¿O hacer un balance real? In situ. No control remoto o por microondas. No, in situ. Esto pasa. Tan, tan, tan. Entonces, lo que yo les decía el otro día, estudian tanto el caso que ya van a hacer un masterado. Lo que pasa es que el tema de la penitenciaría del litoral es un problema de años y en realidad de todas las cárceles del país. Pero, obviamente, se acrecentó, pues, desde el gobierno anterior, que vimos que empezaron, obviamente, estos focos. Bueno, desde las matazones, digamos. Las matazones. Y también, actualmente, desde el mes de julio, acuérdese que fue la primera masacre grande, de ahí el 28 de septiembre, y de ahí han habido algunas, y no hemos parado con eso. Bueno, podríamos decir que ahora estamos como un poquito más suaves. Un poquito más suaves, sí. A pesar de que sí ha habido escándalos, como el hecho del exdirector, ¿se acuerda? Que lo sacaron. Los chicos. Pero, en todo caso, sí ha habido cosas fuertes. Aquí tenía que haber venido a hacer un informe de cómo rehabilitar, en qué condiciones están los señores internos. Porque, con todos sus defectos los internos, todo lo malo que ya han hecho, también tienen derecho al trato adecuado. Así es. Porque no vivimos en medio de la mazmorra, no vivimos en medio de la... Porque yo digo, tú pagas 20, tú 50, tú 30 y a ti hay que matarte. No. Vivimos en un estado de derecho. Y viviendo en un estado de derecho, todo el mundo tiene esos derechos asegurados. Cada uno a su nivel. Entonces, ¿dónde está la rehabilitación? No hay rehabilitación. No hay verdadera rehabilitación. No hay nada. Y dice que no han podido entrar. Y entonces, ¿cómo van a saber, pues, lo que hay adentro? O sea, es que lo que pasa es que ahí tienen que hacer un cambio total, darle la vuelta completa, porque es un todo. Este es el mismo caso del que va al cine pero no ve la película. ¿Para qué va? Se fue a dormir. Se quedó dormido, claro. ¿Para qué va, pues? ¿Qué van a decir si no han visto, no han palpado, no han conversado con los que sufren? ¿Conversaron con los familiares de los desmembrados? ¿Fueron a buscarlos? ¿Conversaron con los familiares de los que quemaron? No es lo mismo la teoría que la práctica. Una cosa es la teoría, otra la práctica.